Un dafron, ¿eh? Vale, vale Buenas provincias, estamos dentro del siguiente anillo No hay munición pesada ¿Eran los dos o no? Home, si només en tenim una terra Ya, ya, pero qué decir, que si habías visto los dos Es que creo que lo van a venir a buscar No, només no he visto un A no ser que tingui el company superlluny Ya, ya, por eso Vaig percú Sí, per aquí es per on te han vingut Cony, que burro Esa és aquí Uy, la casa aquesta Hosti, mira la carabina Que burro yo, sense agafarla Es que me voy con la brawler ni le he hecho cuentas Un momento, voy a hacer una cosa Que va a ir muy bien Hay disparos, voy aquí abajo No, no es un blanco, es solo Esta me encanta Guarda tan, guarda tan Sí, bueno, tengo una Mira, ya es muy deprisa Que me quedan Mira, allà hi ha la columna D'un de llonsers Sí Vamos Por detrás, por aquí detrás No ho sé, eh Vols dir que no venien per aquí els tiros Sí Vale, així va Avanzo Tengo las cuchas Aquí, gente Aquí, gente Nube de gas desplegada ¿Dónde están? Están matando con otro grupo, ¿no? Pues mira, aquí ha caído solo Aquí Pues ni a una otra, ¿eh? Tengo balas Se estaba matando con otro, no sé con quién era No sé, pero la columna aquella ya no hay es Mira, mira José, ya, ya Me ha tumbado, me ha tumbado, me ha tumbado, está aquí atrás Está un toque, está un toque Se está huyendo, se está huyendo para curarse Muy bien, ves, está un toque, muy bien, Santi Aquí detrás tuyo Ponle Se los has cargado a los dos, ¿no? Sí Vale, perfecto No se busca al primer que matar A ver ¿Ahora está? Vale, aquí Ah Como pica la chucha esta que me comía Necesito balas pesadas, ¿hay? Llevo 10 No Pues sí, sí que ni él No, no hay balas pesadas Las porto yo, ¿qué? Ahora tengo 43, muy bien Y del alternador tengo Yo un porto 60, José Vale Yo tampoco una res, niña Bueno, pues claro, cargo la bala de las ligeras Y tiraré por aquí Bueno, vaig per aquí, vaja Vale, voy a entrar I... Mira, amb aquesta tirolina Anem a l'altra banda, a veure si tenim la llet que per allà no ho hagin mirat Vale No, está obert Aquí a vivo actividad Añadiendo otra trampa de gas 6 pelotones Mira Sí Sí ¿Cuántarías, 10? Sí, 4 o 6, 11 Para munición pesada Es lo que estoy buscando He encontrado un paquetito solo Ahora tengo 63 balas Me he chiquitado Me parece que hay alguien por aquí Vigilando Recargando escudos Seguro que siguen recuperando algún para la otra banda Espérate que estás bastante lejos de mí, estoy yendo hacia ti No, es una nau que está cayendo Me he chican No sé cuánto No sé cuánto Me he chican Me he chican Me he chican Me he chican Sylchia Me e consumo Digo Yo no me lo puedo Entraré Seguro que"? Mmm A la sortida del foso donde hemos venido, ahora cae un... Yo no diría nada. En Casos Terran, donde te podemos enganchar algún es a la sortida del foso, si tanquemos con trampas tevas. Vale, pues vamos. Tornem-hi. Sí, porque se cerra aquí donde estamos. Si en tenemos algún que ha anat a buscar yo... Lo raro es que no hayamos encontrado en Escololía. Sí, aún sí. Mira, veus, ya hay amardena allá. Vale, vale, espérate. Alguien ha estado ahí. Yo tanquaría... Aquí... Y aquí. Y nos quedemos afuera porque nos podemos tirar granadas. Espera, espera. Estoy acuntando. Bueno, esto es... Esto es la retirada, ¿no? Sí, esto es la retirada. Y esperando. Entonces, ahora... Ahora, ahora, em retiro cap aquí. Vamos aquí, ahora... Intentamos pegar cuatro tiros y si vemos los dos unos chulos tiramos para atrás. Yo creo que tú, mejor, no te habrían de ver. Mira, tú ya está migrando aquí. Y ahora tienes esta, sí. Esta está muy bien. Están allá. No sé si la que tenía aquí ya no está, ¿eh? Sugiero que investiguemos un poco esta área. Pero pues se la has gastat. O sea, hay lo que se va a tirar enrere. Yo me quedaría donde estás tú. Sí, donde estábamos, donde estábamos. ¡Viene gente, viene gente! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! Aparte, esta granada, esa de esas nos avisará antes. Anem cap aquí. Aquesta no es veu. I aquesta sí que es veu quan gires, però bueno. Está bé, está ben posada. A veure on posaria. Hostia, merda, ara per l'esquena ens fotran, eh? Ens poden fotre per l'esquena. Si algú veu això d'aquí a baix... Vale, miro per darrere. Ole, que buen sitio he pillado aquí arriba. Miro per darrere. Vale. No, si per delante no falta mirar, no se avisaban las trampas. Una cara aquí delante, una mierda de estas, eh? Sí, per això. Jo no la cogería. I ara sento tiros per allà. Jo estiraria la ulti cuando vengan a buscar la trampa. Tal, la de esto. Tu tienes ulti, ¿no? Sí. Pues le tiramos las dos ultis cuando vengan a buscar. Yo en faría una només, eh? L'altra la guardaría. Y hauríem de anar... Mira. Pues vamos. No, no, no anem, no anem, no anem. Encara no. Estoy una... No. Que aniría bien, mira, a ver si tú lo escucho, eso. Yo no escucho nada ahora, eh? Yo vigilaría. Voy a agarrarlo. Nada, nada. Oh, sí. De coña. ¿Vamos a la casa esta o qué? Sí. O sea, apetate una bomba allá abajo. ¿Dónde? No la veo. Aquí. Vale, vale, vale. ¿Y si subimos arriba a la montaña? Ven, sube conmigo arriba a la montaña con la tirulina. Que queda dentro de anillo. No, 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 no. Ah, vale, ya. La otra banda. Sí, aquí, aquí. No, no, ven, ven, ven. No, ven, ven. No, ven, ven. Ya están arriba. ¿Vamos? Ah, ven, 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 ven arriba. ¿Vamos? No he arribado. ¡Ve, entra, entra, entra! No puc, José. Ahora está baixando, ahora ha baixado. Fé aquí fuera, un robot. ¡Hala! Estaba solo, ¿eh? Y he mirado al campeón. A ver si puedo cambiar las cosas. Un Kids Fenix, me curo. ¡Viene, viene gente! ¡Me ha tumbado! ¡Ya está! ¡Corre, corre, corre! ¡Que me queda! A ver si le puedo cambiar el escudo ya a esta hora. Era blau, ¿eh? Ah, vale, mierda. Quedan dos pelotones, ¿eh? Tú y yo y nosotros. No, un son nosotras. Sí, ya, ya. Aquí hay munición pesada. Voy, 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 hostia, que bien. Vamos al anillo. Ya nos han visto. Sí. Gran pascosa, que em sembla que no saben que ets un caustic. Mira, nos han tancat aquí. Hay que tirarles la ulti. A ver si los veus. Sí, mira, está aquí. ¡Surt, entra dintre! ¡Hombre, que fos aquí! Hay que tirarles la ulti, porque si no no podemos llegar, ¿eh? Recargando mis escudos. Pero he de saber dónde son. Aquí arriba. ¡Me tomé! ¡Lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he matado! ¡Lo he matado, lo he matado! ¡No, lo he tirado! ¡No, lo he tirado! ¡Dispárándole! ¡Ja! ¡Oh, qué... ¡Gibraltar! ¡Sí, Gibraltar! voy a guardarme la esta que me molaba, estaba bien ha estado muy bien, equilibrado equilibrio de muertos